Nos seguimos con Bere Ayala, gracias por la información. Ni el mal clima ha podido frenar a la arrolladora Banda Limón de René Camacho, pues nos siguen sorprendiendo a los seguidores, a la prensa, a todos los medios con extraordinarias letras. Una canción en esta ocasión, pues belleza pura. Cuando me miras y me comes con la mirada, cuando me dices que soy importante en tu vida, todo lo que me transmites es ternura por dentro y por fuera. Eres belleza pura. Parte de esta grandiosa joya musical que sobre todo te hará recordar lo que es estar enamorado, pues a través de su letra y pegajosa melodía vivirás nuevamente las sensaciones que esa persona te ha hecho sentir. Belleza pura ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales, lista para que la disfrutes. También el video oficial se encuentra pues disponible directamente para ti, para que lo sigas reproduciendo, para que sigas sumando estos views. La arrolladora Banda Limón de René Camacho se presentó con gran éxito en Tlaxcala y Villa del Carmen, donde más de 5 mil personas disfrutaron de esta larga lista de éxitos sencillos de la icónica banda. Y bueno, seguirán sumando más canciones. La prueba de ellos, la fidelidad de sus fans en donde se encuentren, ahí la arrolladora Banda Limón de René Camacho, pues arrolla con tanta música, con tanto éxito, con tanta melodía. Así que una más de la arrolladora a las favoritas de muchos. Regresamos.